Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amiga Chermosita, muchísimas gracias por estar nuevamente el día de hoy aquí conmigo. Hoy les traigo un rico postre, muy fácil de elaborar, con muy poquitos ingredientes y lo mejor que sabe delicioso. Así que si ustedes quieren ver el procedimiento, por favor quédense conmigo y acompáñenme. ¡Gracias! Y mis ingredientes son un sobra de gelatina sabor a mango, dos tazas de agua, una taza o una lata de media crema, y esa es la que normalmente yo uso, recuerden usar la marca de su preferencia. Una lata de leche evaporada, les quiero mencionar que la leche evaporada debe estar muy fría, así que la podemos meter a nuestro congelador una hora antes de la preparación. Este es el molde que yo estaré usando, es un molde de silicón, normalmente estos moldes no se engrasan, pero yo sí lo voy a hacer, así que lo vamos a engrasar y lo vamos a llevar a nuestro congelador, recuerde usar el molde de tu preferencia. De nuestras dos tazas de agua, vamos a llevar a calentar solamente una taza. Una vez que ya está muy caliente, vamos a agregar nuestro sobre de gelatina hasta que se disuelva. Una vez que ya se disolvió por completo, agregaremos nuestra segunda taza de agua fría, lo mezclaremos y reservamos para que enfríe. Voy a colocar mi gelatina en el vaso de la licuadora y la voy a prender en el nivel más bajo. Enseguida voy a agregar la leche evaporada, que ya está congelada, recuerda que la debes de meter una hora antes a tu congelador para que te quede como nieve. Enseguida agregaremos la media crema y ahora sí lo licuamos durante unos minutos. ¡Y listo! Así es como nos debe de quedar, la verdad es que huele delicioso. Vamos a colocarlo en nuestro molde y como mi molde es muy pequeño, yo estaré usando unos recipientes individuales. Y enseguida los llevaré a mi refrigerador hasta que cuaje por completo. Ya cuajó por completo, lo voy a desmoldar y colocarlo en una bandeja y enseguida darle una pequeña decoración. Como parte de la decoración yo estaré colocándole fruta picada, kiwi, fresa, unas moras y como toque final unas hojitas de menta y un delicioso mango que la verdad está delicioso. Así que ustedes ya vieron que es muy fácil de preparar, recuerda que yo solamente te comparto esta idea y al final tú decides cómo decorarlo. Enseguida te muestro las diferentes presentaciones en los individuales y esta está lista para comer. Aquí he desmoldado, he colocado sobre una charola y he colocado la fruta encima. Vamos a tapar con un domo y ¡guau! Está muy encantado para mesa de postres o venta individual. Además de que son muy resistentes, fáciles para transportar. Así que si ustedes han llegado hasta aquí es porque realmente les ha encantado mi trabajo. No olvides de regalarme un me gusta por favor, compartan en sus redes sociales para que nuestro canal siga creciendo y déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta bonita idea. Además de que el mango es de temporada así que espero que se animen a prepararlo, ya vieron que fue muy fácil. Me despido pero no sin antes mandarles un besote, que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye!